Muy buenas a todos chicos, yo soy Chase y bienvenidos a mi primera video de reacción Como verán en el título del video, dice YouTube Rewind O sea, ayer salió el video, para algunos que no lo conocen El YouTube Rewind es como una recopilación de todo lo que pasó en YouTube en el año Los años anteriores se la curraron, o sea, se destacaron en todo lo que hicieron Y hoy en mi canal, bueno ayer ya casi todo el mundo lo vio y eso, pero no pude subirlo por problemas Y eso, bueno, pero sin más, ¿de qué trata el YouTube Rewind? Trata de todos los YouTubers famosos que tuvieron en tendencias en ese año con todas las cosas que pasaron Que si los retos, que si los videos virales, todas las canciones que tuvieron en el momento y eso Bueno, sin más que decirle, vamos a ver qué YouTube reconocemos Yo sé que la mayoría no lo vamos a reconocer porque hay muchísimos en realidad Y bueno, a ver qué retos conocemos, qué momentos conocemos Y así que, sin más que decirle, acompáñenme Vamos allá ¿Quién eres tú? No me digas que... La roca Este loco se hizo un canal y creció así de rápido como si nada ¡Yuja! Genial Mira a Jimmy Pokémon GO, como no se fue un boom en todo el mundo Todo este de 2016 El icono de YouTube Rewind Están buscando así como el YouTube Rewind Dale Eso Vamos a retroceder en el tiempo Y a Word El rubio menor, que lo que Yellow Demasiado, mira De la gueto Este es el carajo del que para las pelotas de fútbol con la cara Casey Por Dios Niki Jam Mira los latinos We're tomorrow What the fuck show Los polinesios Luisito Rey What the fuck What the fuck Mira Kaeli El mannequin challenge Como no Mira Yodipai Como no Y a falta ese hombre Ese es el más pro de todo aquí Casey y Jasper Lee El runny man challenge El manga media Obvio Tengo un morado en la cara Tengo un morado en la cara Hay muchas que no reconozco Pero bueno Así nos conocemos varios Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe famoso también este año, es el dinosaurio, es el traje de dinosaurio que casi todo el mundo pone, los gamers ya va, esto tengo que pausarlo, este es como mi área, algún día voy a salir de aquí, mira Willyrex, TALUSU, Markiplier, WTF Genial Willyrex, Sextypac, Alfiex, que es eso, tanta gente, esto es, Jodor, Rewind, 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 se acuerdan, me hold the door, I'm being a strong esto que será, a ver, como no va a faltar esto, si esto fue lo más épico de este año, el Butterfish Challenge, el video de Ariana Grande Genial, demasiado, de top Tantas cosas, o sea, estaba ahí, trae nostalgia y inspira, o sea, los nuevos youtubers como nosotros, nos inspira A ver, ahorita lo falla, sería genial No, pero no creo que lo falle Cariño, he dejado la llave abierta No, serio, demasiado, demasiado Tengo un, el corazón, así, a mi vida, demasiado emocionado por este video Mira, Boy vs. Girlfriend Yo creo que la mayoría son de Estados Unidos, a ver, o sea El carajo este de los baños, ese que se hace pasar por Posseversi Tanta gente, a ver latino A ver, en la descripción se los voy a dejar Y espero lo disfruten tanto como yo, si no lo han visto, claro De verdad, o sea, cosas como esta Inspiran a uno, o sea, a crecer, a tener ganas de subir más y más y más y más Si Dios me lo permite algún día, si sigo con esto más adelante Si le doy, le doy, o sea, trabajo fuerte Y si llego a ser grande, quisiera de verdad parecer una cosa a esta Sería como una de las mayores metas que uno puede tener O sea, cuando algo te gusta, si luchas por tu sueño No es mal que te pare alguno Pero bueno, sin más nada que decirle De verdad, espero que les haya gustado muchísimo el video Si quieren ayudarme, como ustedes quieran Aquí abajo está mi botón de suscripción Este, yo no soy de los youtubers que suben vlogs y cosas así Yo más que todo estoy subiendo puros videojuegos Como verán el nombre de mi canal Si algunos son nuevos aquí Y bueno, sin más nada que decirle Nos vemos en otro video Si algún lo veo por allá Adiós